Hola, ¿qué tal? Hoy queremos dirigirnos tanto a personas mayores como a sus familiares y cuidadores. Repasaremos cuáles son las opciones para conservar la autonomía analizando los pros y los contras de cada una. Así estaremos en mejores condiciones para hablar de ello con el personal sanitario y de elegir de acuerdo con los valores personales. A medida que se envejece, algunas personas pierden sus capacidades para realizar tareas de la vida cotidiana, como comer, vestirse, bañarse, limpiar la casa, cocinar, usar el teléfono, el transporte o administrar el dinero. ¿Pero cómo se llega a esto? Bueno, conocer las causas más comunes nos puede ayudar a prevenir esa pérdida de autonomía. Veamos cuáles son. Reposo prolongado en cama, ya sea en casa o en el hospital. Efectos secundarios de la medicación. Necesidad de dispositivos invasivos como un catéter, una bombona de oxígeno, una silla de ruedas u otras ayudas para caminar. Padecer más de una enfermedad al mismo tiempo. Empeoramiento de una enfermedad crónica o una crisis personal. Además, conviene tener en cuenta ciertos factores de riesgo que nos deberían poner en alerta. Pérdida o aumento de peso, menor velocidad al caminar, disminución de la fuerza de agarre, falta de equilibrio, problemas de pensamiento o memoria, depresión, alto consumo de drogas, incluidas el alcohol o el tabaco, pocos contactos y actividades sociales o bajo nivel de actividad física. Personas de 65 años o más que hayan experimentado una caída, una limitación en el uso de un hombro o brazo o mano o, en general, una pérdida de capacidad para gestionar los propios síntomas, el tratamiento, las consecuencias físicas y psicosociales y los cambios en el estilo de vida que conllevan una enfermedad crónica. Vamos ya con la primera de las seis estrategias que vamos a considerar. El andar o los ejercicios acuáticos de equilibrio, fuerza o flexibilidad se pueden y deben adaptar a las personas mayores. Pueden realizarse individualmente o con más personas, en casa o en instalaciones específicas. Las actividades deben producir una sensación de calor y dificultar un poco la respiración. ¿Cuánto? La medida es poder mantener una conversación pero no poder cantar. Beneficios. Un 12% mejora su capacidad para realizar actividades diarias gracias a la actividad física y un 2% consigue andar más rápido. Un 16% aumenta su resistencia, en tanto que los efectos sobre el equilibrio son algo contradictorios y hay poca evidencia de que mejore. En cambio, hay buena evidencia de otros beneficios como menor riesgo de enfermedades crónicas y muerte prematura, independencia en las actividades cotidianas, mejora de la forma física y la salud ósea, menor riesgo de cardiopatías, mejor estado de ánimo, menor riesgo de caídas y mejora del sueño. Daños. Algunas personas tienen agujetas si empiezan su programa de ejercicios con demasiado entusiasmo. También se pueden experimentar otros problemas como esguinces leves, tendinitis, dolor de articulaciones o exacerbación de la osteoartritis. Un aspecto práctico del que hay que hablar es del tiempo que requiere el ejercicio para conseguir los beneficios. Hay que esperar al menos tres semanas si se ejercita uno veinte minutos tres veces por semana o durante dos horas una vez a la semana. En realidad, sea cual sea la duración y la frecuencia del ejercicio, lleva su tiempo. El yoga incluye prácticas físicas, mentales y espirituales que se originaron en la antigua India. Consiste en realizar estiramientos como una especie de ejercicio físico de bajo impacto y puede incluir meditación, visualización, ejercicios de respiración y música. Beneficios. Un 63% de los practicantes aumentan su equilibrio gracias al yoga y tiene más probabilidades de tener una movilidad normal en comparación con los que no lo hacen. Perjuicios. Los adultos mayores que practican yoga pueden sufrir efectos adversos leves como dolor de rodilla en la zona lumbar o tener alguna distensión muscular leve. Algunos también ven agravado un dolor lumbar ya existente. También hay que considerar un aspecto práctico y es que para sentir los beneficios se requieren al menos ocho semanas practicando una o dos veces por semana en sesiones de una hora. En fin, requiere más tiempo que las demás clases de ejercicios como hemos visto. Hablamos de servicios prestados por personal sanitario como terapeutas, ocupacionales, fisioterapeutas y enfermeros. Permiten a la persona mayor seguir sus actividades y tareas cotidianas de forma independiente según sus propios objetivos. Tras una evaluación inicial el profesional sanitario prepara un plan de acción de cuidados, medidas preventivas y rehabilitación para compensar las limitaciones ya presentes en la persona. Completar el plan puede llevar al menos seis semanas dependiendo de las necesidades particulares. Beneficios. El 25% de los beneficiarios mejoran su capacidad para realizar actividades cotidianas gracias a esta intervención. No se reduce el riesgo de muerte ni admisiones hospitalarias, pero un 10% evita visitas a urgencias y un 11% evitan su ingreso en un centro de cuidados de larga duración. Perjuicios. Algunas personas mayores no quedan satisfechas con la rehabilitación o la terapia ocupacional en casa porque no se les consultó o informó adecuadamente, porque el programa duró poco o porque observaron un trato distinto de unos pacientes a otros por parte de los profesionales. Hay que tener en cuenta algunas cuestiones prácticas como los posibles retrasos en el acceso a los servicios públicos o el coste de los servicios privados. Las casas inteligentes cuentan con tecnologías para controlar lo que ocurre y mejora la experiencia de los residentes de la casa. En el ámbito sanitario, estas tecnologías pueden utilizarse para vigilar la salud de los ocupantes, por ejemplo, su peso, pulso, tensión arterial, caídas y movimientos. También pueden ayudar a mantener su bienestar, por ejemplo, controlando la calidad del aire. Beneficios. Es más probable que las personas mayores que viven en hogares inteligentes sean más capaces de realizar sus actividades cotidianas en comparación con los que no viven en ellas. Un 7% evita una hospitalización durante el primer mes de uso gracias a estas tecnologías. Por lo demás, la investigación actual no muestra ningún efecto de las tecnologías domésticas inteligentes sobre enfermedades o lesiones. Perjuicios. A algunas personas mayores les preocupa volverse demasiado dependientes de estas tecnologías. Al hablar de los aspectos prácticos, uno principal es el precio. Al coste de comprar e instalar los equipos suele sumarse el pago de una suscripción que puede rondar los 120-150 euros al mes. Más cuestiones. Hay que tener en cuenta que algunas personas mayores viven en zonas remotas o subatendidas, por lo que pueden tener dificultades para acceder a este tipo de tecnologías. También puede ser difícil para algunas personas familiarizarse con los sensores y el manejo de las tecnologías domésticas inteligentes. Por último, la instalación de partes del equipamiento en ciertas zonas, como el dormitorio o el baño, puede resultar complicada o molesta por su tipo o tamaño. Los programas de autogestión son intervenciones educativas y de apoyo que proporciona el personal sanitario para animar a las personas con enfermedades crónicas a desempeñar un papel más activo en su salud. El objetivo es aumentar las habilidades y la confianza para gestionar sus propios problemas de salud. Estos programas pueden incluir además de la formación, información sobre la enfermedad y formación sobre habilidades y estrategias para gestionar las consecuencias de la enfermedad o discapacidad. Y apoyo social mediante la comunicación con otros pacientes o profesionales sanitarios. Beneficios. Puede que quienes participen en estos programas sean más independientes en sus actividades cotidianas que los que no están inscritos en ninguno, si bien no parece afectar a la movilidad. Entre el 12 y el 17% de los participantes evitan una hospitalización durante el primer mes del programa. No se han encontrado aspectos negativos de estos programas, más allá de que algunas personas mayores los encuentran agotadores por el tiempo que requieren. Consisten en realizar actividades y juegos que estimulen las capacidades mentales, por ejemplo leer crucigramas o resolver sudokus. Estas actividades pueden hacerse individualmente o en grupo bajo la supervisión de un profesional. Beneficios. El 11% de las personas mayores mantienen o mejoran su capacidad para realizar actividades cotidianas gracias a los ejercicios. Y el 22% aumenta su velocidad de procesamiento, es decir, disminuye el tiempo entre la recepción de una información y la respuesta a ella. Perjuicios. Ciertas personas pueden sentirse algo ansiosas por hacerlo bien si los ejercicios se hacen en grupo. Consiste en vigilar activamente la salud de la persona sin que ésta se someta a ningún plan ni adopte cambios en su estilo de vida. Beneficios. El mayor es evitar hacer un cambio si los resultados no son seguros. Es que hay una cierta proporción de personas que, a pesar de realizar cambios para mejorar su independencia, no consiguen ninguna mejora. Lo cual puede frustrar. Otro beneficio es evitar los inconvenientes o daños asociados a la estrategia de la que se trate que hemos visto en cada una. Por último, las cosas pueden mejorar sin hacer nada, como le ocurre al 49% de las personas mayores que se encuentran en esta tesitura. A este porcentaje puede contribuir que cada cual desarrolle estrategias particulares que se adapten mejor a sus condiciones concretas. Perjuicios. Las personas que optan por la espera vigilante tienen menos probabilidades de mejorar su independencia que las que eligen una de las otras opciones mencionadas. Pero vigilar la salud sin someterse a ningún tratamiento ni realizar cambios de estilo de vida aumenta el riesgo de muerte, así como las posibilidades de ingresar en un centro de cuidados a largo plazo. También hay que computar aquí la sensación de impotencia que causa el verse en peligro de perder la autonomía y no hacer nada al respecto por la razón que sea. Esto, a su vez, puede propiciar que se perciba un deterioro en la calidad de vida. En fin, como vemos, hay mucho que considerar. Espero haber ayudado a tomar una buena decisión. Sea cual sea, espero que vaya muy bien. Muchas gracias.